Bueno amigos, esta es la adena de Panamá El primer paso es detenerse aquí al lado izquierdo donde está el autobús verde, es el primer paso a migración de este lado de la calle, del otro lado no se ve por el camión pero hay una pequeña oficina y ahí se paga un seguro de 25 dólares que dura un mes, y es seguro contra terceros Luego de eso se tramita en el último edificio, que se ve de acá se tramita el informe que es un documento que luego se entrega para que la moto sea o el vehículo sea fumigado Es bien simple, por ahí si hay mucha gente se vuelve un poco complicado porque hay que esperar pero es bien sencillo Ok, chicos, esta es Panamá donde se ve la gente es inmigración So, cuando llegue a la derecha, la primera cosa que tienes que hacer es stop your passport, then go across the street right behind these trucks There is a small office, buy insurance for your car or your motorcycle We're talking about $25 for 30 days And then the last step is to come over here to this office at the end of the building, this facility is the place where you do fumigation, they'll spray the bike or the vehicle for $1 So, that's pretty much it I'm going to get going and I'll see you soon Thank you Thank you